En torno a misas, voz y conducción, DJ Güero Mix Sensación 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 como me quieren Dinastía Meléndez Así que nomás y compañeros vamos a terminar adelante con lo que sí vamos a chingarnos una salsa una salsa de como me gusta algo de un grupo de esos tesos con lo que sí hoy en esta noche vamos a bailar el tema que nos dicen porque sí vamos a recorrer hoy en esta noche amor más rezo y con los sabrosos sabor ¿Cómo le dicen? Para el checo aquí está el único gordo vamos a los sabrosos ahora la salsa el amor más rezo sabor el orgullo de la colonia de los artistas Prado CQP sensación ¿Dónde? ¿Cómo le dicen? ¿Dónde? 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 La playa la rienda es hoy, me dan recuerdos, momentos que ha vivido. Ella cambiamos, la brisa del mar Caribe, que vaya por belleza, como si probarán de la boca. La brisa de la rosa, ese famoso chumbo, de los buenos temperados. Igual, es su voz. ¿Cómo dice? ¡Lleganos de abrazo! ¡La �oro, apuesto! ¡Venle! ¡Samor! Ya se acaba la transmisión, ya nos vamos. La última rodita. ¿Cómo dice? En el sabor Me traen recuerdo Momentos de abrigo Y aquella parte de mi amor La vista en la foto Que baila tu belleza Que baila tu belleza Que baila tu belleza Que baila tu belleza Parece que yo quiera ¿Por qué? Sabor Que derritme Con esa abrazo El famoso Tortuga Sabor Cuando yo me enví ¿Cómo dice? La playa de la cadena Que tu corazón me concedí Mi noción me vende La playa de la rienda Me traen recuerdo A la vida Seguido nuevo continente El señor de los dólares Hoy ¿Qué? Mi noción me vende Que baila tu belleza Un poco sin tu cara Que baila tu belleza Un abrazo A la vida A la vida A la vida El coche El señor de los dólares ¿Qué? ¿Qué? El coche El coche El coche El coche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!